Como parte del proyecto Defensa Capital, la Alcaldía Municipal de San Salvador ha desplegado a elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM en el Distrito 2 de la capital, con el fin de brindar mayor seguridad a la población. Hoy son más de 100 agentes metropolitanos, los que van a estar de manera permanente desplegados en tres turnos en nuestra extensión de 11.2 kilómetros cuadrados que conforma el Distrito 2, para que cuando la gente salga de sus hogares pueda salir con toda tranquilidad. Patrullas, motocicletas y unidades del CAM Turismo cubrirán el territorio de la capital, en centros comerciales, parques, lugares turísticos, entre otros. No nos ha detenido la lluvia, no nos ha detenido la pandemia, no nos han detenido los ataques, los bloqueos, las amenazas de nuestros contrincantes y la mala política de nuestros adversarios para estar al lado de nuestra gente y seguirle confiando a nuestra gente. El Edil también habló de otras estrategias para reforzar la seguridad de la capital, que se trabajarán en conjunto con la Policía Nacional Civil. Estamos esperando que venga nuestro equipo para poder completar la instalación de las 1.335 cámaras que van a haber en nuestra ciudad. Actualmente tenemos menos de 400. Este mes se están instalando también los primeros arcos que van a estar al ingreso de nuestros municipios, diferentes puntos. También ya hay instalados algunos botones de pánico en algunas plazas, parques de San Salvador. Las acciones serán ejecutadas en los seis distritos del Gran San Salvador, para evitar hechos que afecten a los habitantes y a los que visiten la capital. Para laprensagrafica.com, Ricardo Grijalva.